Maranatá, Maranatá, ven Señor Jesús. Maranatá, Maranatá, ven Señor Jesús. Ven Señor a visitarnos, ven a ser nuestra alegría, ven y habita entre nosotras, ven y enciende nuestra vida. Ven Señor a visitarnos, ven a ser nuestra alegría, ven y habita entre nosotras, ven y enciende nuestra vida. Maranatá, Maranatá, ven Señor Jesús. 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 Maranatá, 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 Gracias.